La Federación Peruana de Gimnasia presentó a Carla Korminbuf, quien nos representará en el próximo Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica. Con orgullo mostrará los colores de nuestra bandera. La Federación Peruana de Gimnasia presentó a la deportista peruana Carla Korminbuf, quien nos representará en el próximo Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica. Al principio nos calentamos, hacemos varias cosas para tirar los músculos, después hacemos un momento de elasticidad, las piernas, la espalda, todo el cuerpo, y después trabajamos el ejercicio que hacemos. A pesar de su apariencia frágil y voz dulce, nuestra deportista tiene mucho carácter y fuerza para competir en este tipo de campeonatos. Gracias a sus padres, ella puede mantener una excelente disciplina y altas calificaciones en la escuela. Voy a empezar el 14 de agosto, voy a empezar a entrenarme para los sudamericanos y voy a tener nuevos ejercicios. Y pienso que va a estar bien porque ya los hice este año, entonces sí pienso que va a estar bien. Con tan solo 12 años de edad, Carla ganó tres medallas de plata en la modalidad desde general e individual, aro y grupo. La doble nacionalidad de Carla permite que participe en torneos internacionales representando a nuestro país. Sí, mire, el apoyo es a varios niveles, principalmente el económico, porque es un deporte muy caro, hay que trasladarse en los campeonatos, hoteles, alojamiento, sus masajes, sus vestidos, sus instrumentos, en eso. Y el apoyo también emocional, porque practicando 18 horas por semana es una de las mejores en la escuela, entonces ella tiene que tener todo organizado, mucha disciplina. El próximo campeonato de gimnasia se realizará del 19 al 24 de septiembre del 2012 en Cali, Colombia, con la participación de cinco países del viejo continente. Estamos seguro que esta talentosa jovencita dejará el nombre del Perú muy en alto.